Muy buenos días, hoy estamos dando un paseo por la Alhambra. Hoy quiero enseñaros un poquito de mi ciudad. Y vamos a dar un bonito paseo por la Alhambra. Ahora mismo estamos en los aparcamientos. Tenemos que bajar un poquito. Y ahora vamos a seguir grabando. Para que podáis conocer un poquito de mi ciudad. Pues hemos llegado a la entrada del Generalife. En la Alhambra. Los jardines del Generalife. ¿Qué pasa? Que hay que sacar entradas. Y hay colas. Hay colas para sacar la entrada. Y me llevaría un buen rato. El poder visitar. Los jardines del Generalife. Aquí tenemos la taquilla de la Alhambra. Donde se reúnen todos los jardines. Como veis hay gran afluencia de personas para visitar el Generalife. Y ya digo, las colas son bastante largas. Aquí me puedo tirar perfectamente. Si digo de comprar la entrada y entrar. Me puedo tirar perfectamente. Una hora o una hora y media. No sé si por detrás podéis apreciar la cola que hay. Y ya llevo aquí en el Jardin. Y vamos a bajar al Monumento de la Alhambra, todavía vamos a tardar un poquito. Estamos un poquito retirados de lo que es el Monumento de la Alhambra. Como digo, ahora mismo estamos en la entrada al Generalife. Esta es la entrada y podéis ver la cola que hay. Vamos a bajar un poquito. En unos 10 minutos o algo así estaremos ya viendo el Monumento de la Alhambra. Un bonito día, precioso, un sol espléndido. No hace calor de momento. Y nada, aquí vamos a continuar. Cuando ya estemos allí, grabaremos otro poquito de lo que es el Monumento de la Alhambra. Voy a esperar un poquito, no voy a cortar todavía porque hay aquí algo que quiero que veáis. Queda ya poquito para llegar. Es el principio de la Alhambra, por la parte de arriba, por la parte del Generalife. Y vamos a ver esto que os quiero enseñar. Este es un restaurante, restaurante de las mimbres, aquí en la Alhambra. Un restaurante que hay aquí, en la Alhambra. Y lo que os quiero enseñar, estamos llegando ya. Lo que quiero enseñaros es la Cuesta del Rey Chico, ¿vale? Porque aquí hay unos bonitos arcos, y quiero que los veáis. Vamos a entrar un poquito a la Cuesta. Parece ser que ahí abajo están de limpieza, están ahí vallas, no sé si se podrá pasar. Y se ven trabajadores limpiando. Limpiando allí arriba. No sé si lo podéis apreciar, que están limpiando por allí arriba. Están quitando hierba y eso. Justo. No sé si sortuz. Jesus, lo sabes. También se le hace. Y si ves que vos. No sé si matora, donó una Resistance. Los cinco. Vamos. 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 y esta es la cuesta del rey chico esta cuesta sale al principio de la cuesta del chapí ¿qué pasa si subimos por la cuesta chapí? pues que tenemos la opción de subir, de ir al Arbaicín o si subimos la cuesta y giramos a la derecha podremos ir al barrio del Sacromonte da gloria pasear, hacer fresquito se respira aire puro en estos jardines aire muy puro que alegría da un paseo por la Alhambra te quita todos los males que tengas te relaja madre mía que agustico ¿qué pasa si subimos? bueno, es muy importante de la Alhambra que es una de las naciones que estábamos en el caso de la Alhambra que nos hagan ¡Gracias! 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 La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Esto es la parte de arriba del palacio. Gracias. 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 Seguimos con este maravilloso paseo por la Alhambra. Gracias. 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 Muchas, muchas, mucha, mucha afluencia de turistas. Todos quedan maravillados. Todos quedan encantados. Todos se van enamorados de Granada. Gracias. 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 Gracias.